Falta cada vez menos para la gran corrida del SNT Tokyo One More Asunción 2024. Leila con más detalles de cómo ya vamos ultimando justamente estos detalles para la corrida del domingo. Adelante contigo. ¿Qué tal Mercedes? Muchas gracias. Y con bastante movimiento desde aquí frente a la tienda de One More, donde está viniendo la gente, están viniendo los inscriptos a retirar sus kits, a prepararse ya para lo que va a ser la gran corrida del SNT Tokyo y One More el día domingo. De hecho, lo que ya veíamos el día de ayer, mucha gente, incluso experiencia que conocíamos también. Hoy lo mismo, hoy hasta las 20 aquí en el Shopping Villamorra, como les decíamos, frente a la tienda de One More están los chicos instalados y atendiendo ya también tanto a la gente que ya está inscripta como a los que vienen a inscribirse ahora acá. ¿Qué tal señora? ¿Cómo están? Parece que se escondió, se escondió del trabajo. Acá el señor, ¿cómo le va? Me decía el señor, usted ya corrió el año pasado. Sí, primero por la familia Añasco. Estoy muy agradecido. Sí, la familia Añasco, María Leticia Añasco. Yo vengo en representación a mi hija María Leticia Añasco. Estamos con mi hija Bruno Añasco, o sea, mi hija Rocío. ¿Usted es familia? Somos familia corredor humilde. ¿De dónde vienen? De Aregua. Pero yo soy oriundo de Caraguatabéu, pero vivo en Aregua. Decime el señor, vos ya corriste el año pasado, vas a correr a través de este año. ¿Cómo te estás preparando para la corrida? Bien, bien, bien. Preparamos. ¿Cómo es la preparación, por ejemplo, para la corrida? Y por la alimentación, comida natural nosotros y después entrenamiento total. ¿Qué comes, por ejemplo? Ese día, ese domingo. Alcado, pasta, fideos, toda la comida natural. Se llama maní, coco, todo eso está ahí. ¿Cuántos minutos hiciste el año pasado? ¿Te acuerdas de eso? 21. Este año pienso hacer 19, 20 minutos en 5 kilómetros. Estoy preparando. Está el compromiso, entonces, ahora me decís vos, ¿ustedes suelen correr habitualmente? Ya tenemos 286 medallas. Mi hija es atleta sudamericana, María Leticia Añasco. La gente que está dudando de repente en inscribirse, quiere venir, pero dice, no, yo ya no estoy para esto. Fuerza y que se inscriba. El deporte es sano. Hay que animarse. ¿Cuántos años, señor? Tengo 57 años. Gracias, doña. Muchísimas gracias a usted. El señor que corrió el año pasado y se está preparando, ya vino a retirar su kit también para correr este año y recordar, Mercedes, esta es la indumentaria, esta es la remera, la hermosa remera que se está entregando con el kit. Por supuesto, la medalla que van a recibir también los corredores a su llegada a la meta y recordarles que tienen tiempo hoy aquí en el Shopping Villamorra, frente a la tienda de One More, hasta las 20 horas, si es que no pueden todavía en este horario. Bueno, tienen tiempo hasta las 20 para venir a retirar el kit y el día de mañana, sábado, que ya va a ser el último día y hay que apurarse desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Entonces, tienen tiempo para venir e inscribirse, por supuesto, porque ya son los últimos cupos también y los que ya están inscriptos para retirar los kits de la corrida. Perfecto, Leila, gracias por todos estos detalles, qué linda actividad para hacer en familia. Realmente, a tomar ejemplo de este señor, que viene a dar guapo. Muy guapo, en serio. Además, un estilo de vida saludable, favorecedor, así que bien por todos los que están retirando sus kits y todavía se pueden inscribir hasta mañana al mediodía, así que a ponerse las pilas. Yo voy a correr, a ver, a ver. A ver, a ver, si te veo. A las 6 arranca la... No puedes correr con una GoPro así para trazar, para marcar. No, ya es mucho peso. ¿Es mucho? ¿Y el lunes pasamos acá? No, ya es mucho peso. Te va a retrasar, te va a marcar. Sí, 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 quiero llegar en los primeros lugares.